Vamos a jugar este juego que le hace un parecido a Mario, entonces aquí vamos a entrar a este nivel y... Estamos empezando mal, pero no hay pedo porque voy a hallar los truquitos de este juego y... ¡No mames! Ahora sí, uno, dos y... Después brinco acá y... ¡Que vergas! Pues pues... Yo pienso que tengo que irme... Pa' atrás, a ver, a ver... ¡No mames el pinche techo también! Ok, uno, dos y... ¡No mames! Esto son unas pinches águilas, mira... ¡Lo logré! ¡No mames! Son unas pinches águilas para volar... ¡Háblame, Jesús! A ver... ¡Ah, lo logré! ¡Soy bien vergas! A ver... Brinco y... Está bien, está bien, otro nivel, otro nivel... A ver, a ver... Y si brinco... ¡No mames! ¡Eso es donde un chingado salió! Pues a ver... Si brinco acá y... A ver, ¿qué haré? Sí, no, no se mueve la pinche cosa... A ver... ¡Oh, ya entiendo! ¡Es el bloque! Que se mueve cuando brinco... A ver... Pinche brincazo... ¡No mames! A ver... Otra vez, otra vez... Como Michael Jordan... ¡Uh! Y... ¡No mames! ¡Pinche pared! ¡Culero! A ver... Y si hago otra vez el brinco... Y... Ya, ya lo logré... ¡No mames! ¡Ya se anda cayendo en la pinche pared también! ¡Ah, ya lo logré! ¡Soy bien verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gracias!